Con la participación de siete artistas que mezclaron sus talentos para explotar la belleza y la intensidad emocional de algunas de las más románticas piezas de la música latinoamericana, se realizó el concierto Lejos del Mar. En las voces, la soprano Lucía Beltrán, el barítono Manuel Dávalos y el tenor Alfredo Torres, Jonathan Torrijos y Julián Vidal detrás de las percusiones, Sergio Castellanos en el piano y el violinista Alain Valencia imprimieron su propio estilo a piezas de grandes artistas hispanohablantes como Roberto Cantoral, José Alfredo Jiménez y Rafael Hernández Marín. Durante el concierto, Lucía Beltrán, Manuel Dávalos y Alfredo Torres aparecieron intermitentemente en solitario o a dueto, para evocar romance, pasión y melancolía, en la memoria y las emociones de un público que registró un lleno total en la casa Haas y no dejó de aplaudir al final de cada canción. Lejos del Mar, ofreció un manjar sonoro para aquellas personas que aman las canciones populares, con imágenes y edición de Gustavo García.